Vamos con un tema bonito porque seguramente lo conoce Maestro, vamos con esto Que suena y dice Así marcando Pecadora Dice la gente que no es, señora Así dice En el escenario de ISO Vamos a ver con esta Y tú lo digas, dice Dice la gente que no es, señora Dice la gente que tú eres pecadora ¿Por qué? Dando sabores en la vida Que tu cariño es ayer de mentiras ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío! Levanten las manos todas las dichas De tu monedas de la casa ¡Y la pecadora! Dice la gente que no es, señora Dice la gente que tú eres pecadora No tenés a las acampones de la vida Que tu cariño es ayer de mentiras ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío! Eres pecadora ¡Ay, Dios mío, Dios mío! Mujer pecadora Y corta lo que vive en el mundo, te amo el señor ¡Miren el escenario! ¡Y la belleza! ¡La belleza de Turo Rodríguez! ¡Y la baila! ¡Y ese nueve! ¡Es la belleza que dice! ¡Suena así! ¡Un, dos, un choque! ¡Mueve, mueve la cintura! ¡Mueve, mueve la cadera! ¡Mueve, mueve la cintura! ¡Mueve, mueve la cadera! ¡Mueve, mueve la cadera! ¡Y tú, tú, tú! ¡Mueve, mueve la cadera! ¡Lle baile! ¡Con la cueva! ¡¡No pasó, le pasó! ¡Vamos a bailar! ¡Y la gente muestra chica! ¡Y la marido estaba ganado del mundo! 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 ¿Dónde están los hinchas de la Alianza Lima? ¿Dónde? 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 Los hinchas universitarios de Popes. Y ahora, los hinchas de José Belén. ¡Y los hinchas de Cura, los 10 chicos! ¡Los hinchas de Cura! Los hinchas entonces... ¡Ahí! ¡Sí! ¡Ay, Dios mío! ¡A ver! ¡Que se deja! ¡Somos todos los... ¡Y como dice el otro rey! Esos son crícolín muy díniceros ¡Nos aparecen dos luceros! ¡Sí! Esos son crícolín muy díniceros ¡Nos aparecen dos luceros! ¡Nos aparecen dos luceros! Esos son crícolín muy díniceros ¡Nos aparecen dos luceros! ¡Eso es un ratito limpo de tesero! ¡Eso es un ratito limpo de tesero! ¡Mira se pareciendo lucero, sí! ¡Eso es un ratito limpo de tesero! ¡Mira se pareciendo lucero, sí! ¡Eso es un ratito limpo de tesero! ¡Eso es un ratito limpo de tesero! ¡Mira se pareciendo lucero, sí! ¡Eso es un ratito limpo de tesero! ¡Mira palmas arriba las palmas arriba que sueñen! ¡Que sueñen! ¡Que sueñen! ¡Las palmas! Pantame a mí, no siento me roger ¡Eso es un ratito limpo de tesero! ¡Y dajad de ser más! ¡La luz de tus apuntes, las primas quedan! ¡Dicha rosa que florecerá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!